Obvio, crash de todo el mundo, yo soy Racky, fabuloso, maravilloso. ¡Hola! ¡Yo que estás! ¡Te voy a hacer! Todo mi ser, todo lo que está aquí presente. Así dice acá. Siempre, yo me pongo todas las tendencias en este mundo. ¿Cómo es esto posible? Me han salido 223, no puede salir 123 si todos los números acaban en cero. ¡Hola, mi querida noche y familia! Yo soy Didi. Saludos, ¿cómo les va este día? Muy bien, espero que bien, bien, que les va a hacer. Si esta es la primera vez que pasas por el canal, bienvenido seas. Te invito a suscribirte. Si no estás ya suscrito, aquí abajito donde dice suscríbete para que nunca te pierdas en este fabuloso y hermoso canal. Y si ya estás suscrito, ¡Hola otra vez! Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Es la primera vez que vamos a hacer uno de estos tests. Los saqué de internet, Santi lo va a hacer conmigo. Los invito a ustedes también a hacer este test conmigo. Como pueden ver ahí abajo, es un test de qué tan hot, ardiente, sexy, guapo, atractivo, como quieras llamarlo, eres. Ojo, que quiero dejar súper claro que este es un test solo para divertirnos, para reírnos, para pasarla bien, ver qué resultado tiene cada uno. Divertirse. La belleza viene de dentro, dependiendo de cómo tú te sientes, todos somos hermosos a nuestra propia manera. Y nunca, pero nunca, te definas por las cosas que otras personas dicen. Siempre serás hot, guapo, churrísimo y todo, siempre y cuando tengas confianza en ti mismo y tú pienses que es así. Porque lo que tú piensas es lo que importa. Muy bien, entonces, continuando, ¿cómo va a funcionar esto? Lo vamos a hacer juntos. Cojan un papel o cuaderno y un lapicero, lápiz, bólico. Ustedes le digan, Santi también va a participar y apuntar sus resultados. Voy a hacerles 10 preguntas en las que hay 4 opciones. A, B, C o D. Y ustedes tienen que escoger una. Cada pregunta tiene un valor diferente, así que al final de cada pregunta les vamos a decir cuál es ese valor, para que lo vayan sumando y al final de todo vamos a todos sumar nuestros resultados y ver cuáles son nuestros resultados en base a esa suma. Espero que haya quedado claro. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. ¿Crees que eres el crush de alguien? A, lo dudo. O sea, ¿cómo voy a ser yo crush de alguien? B, obvio, crush de todo el mundo. Sé, ese reje es fabuloso, maravilloso. C, fácil, una o dos personas. O D, no, nada que ver de quién voy a ser crush. Obvio, de muchas personas. No mentiras. Ya. Bueno, sé que el crush de alguien soy. Tengo un novio. Espero ser el crush de esa persona. O sea, si no soy crush de Jaime, estoy en nada. Y de Santi, obvio. Pero Santi, por favor, tú eres una persona casada, controla tus hermanos, ¿ok? Bueno, entonces supongo que sería fácil de una o dos personas. Bueno, ya. Bueno, sé. Acá abajito van a seguir en las pantallas al terminar entonces los puntajes de sus respectivas respuestas para que vayan apuntando al cosadito cuál es su puntaje y vamos a sumar al final. Bueno, pregunta dos. ¿Te gustaría cambiar algo de tu apariencia? No, absolutamente nada. Soy perfecto en todo sentido. Ah, obvio. No realmente. O sea, fácil lo duda. Sí, muchas cosas. Y de una que otra cosa podría ser. Mira, hace unos años te hubiera dicho que mi respuesta hubiera sido fija. Sí, muchas cosas. Pero yo creo que a todo el mundo hay algo que quizás no le encanta, pero tanto así como cambiarlo. Ahora, si alguien decide cambiarlo es su decisión, ¿no? Pero yo no sé si cambiaría algo de mí. Creo que voy a poner no realmente. Porque no cada uno puede estar totalmente certero de algo, pero bueno, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a poner el nombre B. Muy bien. Acá están los puntajes. Apunten, apunten. Número 3. Cuando entras a un lugar, las personas suelen notar tu presencia. A ver, las respuestas son A. No lo sé. No se percata de nada. No tengo idea. B. No. No. ¿Quién se llama? Las secas, no. Usualmente. Ok. Es un silbido para ellos. D. Sí. Disfruta siendo una gran entrada. Tipo así... ¡Chantony! Entrada de Broadway. ¡He llegado! ¡Hola a todos! Por favor, prestenme atención, saludos. Miren qué fabuloso es usted con este outfit. Yo, en verdad, no tan asfajarada así, pero sí creo que soy la D. Me gusta hacer una entrada como que llegar y... ¡Hola! ¡Todo que estés todo así! Entonces, todo el mundo sacó de Diego. Claro, hombre. Esa es por tu voz. Pero no solo mi voz, porque voy a pachurrar a todo el mundo y me encanta saludar a todos los que están ahí. O sea, no es que hago una entrada diciendo mírame todos, pero sí termino llamando la atención porque saludo a todos y soy súper... Sí, disfruta siendo una gran entrada. D. Pregunta 4. ¿Cuál crees que sería tu característica más sexy? A ver, respuesta A. Tus ojos. B. Mis piernas o labios. ¡Ulalá! Todo mi ser es sexy. Todo mi ser, todo lo que está aquí presente. Así dice acá. O D. No tengo la más mínima idea. Soy sexy, no soy sexy, no tengo idea, no me interesa saberlo, no me interesa pensarlo. ¿Quién soy yo? Todo mi ser es sexy. Aquí no estoy tratando de engañar. No, mentira. Ya, este... En verdad, sí me gusta ser una persona sexy, pero no creo que todo el tiempo sea una persona sexy. Hay momentos en el que uno es más sexy, en el que uno es más adorable, en el que más interesante. Entonces yo creo que si tuviera que escoger una característica más sexy, aparte no sé característica, o sea, se refiere a partes de mi cuerpo, me imagino. Pero creo que mis piernas y mis labios sí son súper sexy. Tengo solo los labios regresables. Tengo unas piernas con estas curvas latinas súper sexy. Así que creo que voy a poner la B. Mis piernas y mis labios. 5. ¿Qué es lo que más significa para ti en la persona que te gusta? A. Pasión. Pasión. Sex incontrolable, que no puedes más. Ah, sí. B. Inteligencia. Ah, bien, yo soy súper inteligente. C. Confianza en uno mismo. Eso es súper sexy, ¿verdad? Eso me encanta. O D. Su mundo interior. O sea, todo lo que piensa la persona que es en su esencia. Eso está súper interesante. Oye, está difícil eso. Me gusta que mi chico sea apasionado, me gusta que sea inteligente, me gusta que sea, que tenga confianza en lo mismo. No hay una a todas las anteriores. Todas las anteriores. Tienes que escoger de todas estas cuatro cuál es la que es más. Yo creo que la inteligencia. Inicialmente no. Porque un chico puede tener un montón de confianza en sí mismo y puede ser un patán y un baboso y no me interesa. Así que ya, creo que muy bien. Pregunta 6. ¿Qué significa para ti ser hot? A. Tener confianza. Sí. B. Una personalidad divertida. Obvio. Sé físicamente atractivo o de ser único. Oye, todo eso está... Ya, pero que para ti, ¿qué significa ser hot? Alguien es hot cuando es solamente físicamente atractivo o más bien tiene confianza. Hot, para mí la definición de hot es que es físicamente atractivo, pero no significa que por alguien es hot me va a gustar. Acá esto está con truquito, con truquito. El hotness. Ya, hot para mí significa que es físicamente atractivo. Puede que alguien me guste, pero no porque sea hot solamente. Entonces voy a apuntar físicamente atractivo. Ok, cierto. Vamos a la pregunta número 7. ¿Dirías que sigues las tendencias de moda? A, sí, pero solo las que me gustan. B, no, diría que yo impongo las tendencias. Siempre, yo impongo todas las tendencias en este mundo. B, a veces trato de que no lo sea. ¿Qué? A veces trato, pero no creo que sea lo mío. Y D, para nada. O sea, no sigo nada. No importa un pepino. O sea, yo no te voy a decir que yo impongo las tendencias, pero muchas veces no sigo las tendencias. Yo creo que las sigo cuando me gustan y cuando me quedan bien, porque muchas cosas me gustan y no necesariamente me quedan bien. Entonces creo que voy por la A. Sí, solo cuando me gustan. Bien, no se viene a apuntar los puntajes. Y vamos ahora sí a la pregunta número 8. La pregunta 8 es, ¿es más introvertido o extrovertido? A, 100% extrovertido. B, 100% introvertido. C, 80 introvertido, 20 extrovertido. D, 20 introvertido, 80 extrovertido. A su, ¿cuántos porcentajes me parece? Ya. O sea, yo me considero una persona extrovertida, pero también tengo una parte en la que a veces me gusta... No, tú eres realmente 100% extrovertida. No, yo creo que soy 80%. No, no, no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Soy 80 o soy 100? 100. ¿95? Yo considero eso, así que yo considero eso y yo lo voy a poner. Voy a poner D. Ay, falta poquito, quiero saber los resultados. La 9. ¿Dónde estuviste el último sábado a las 10 de la noche? A, sentado en casa chateando por WhatsApp. B, en una fiesta o discoteca. C, en casa, en cama, durmiendo, viendo Netflix o leyendo un libro. Buen plan. D, cenando con un amigo o en una cita. Ya, ¿qué pasa si yo estuve hasta las 9 y media en un bar y luego me fui a dormir? No, no vale, pues. O sea, a las 10 ya estaba en mi casa. Ya, pues, a las 10 ya estabas en tu casa. Viendo una serie antes de dormir. En cama, viendo Netflix, leyendo un libro. Ya, está bien, está bien. Y estaba en una juargaza. Cumpleaños de mi papá. Ahora, la última pregunta. ¿Piensas que eres una persona hot? A, casi siempre. B, siempre. C, casi nunca. D, nunca. Yo me considero una persona hot porque en verdad tengo confianza en mí misma, pero hay días en los que amanezco y estoy un poco más depre o más down y no me siento tan bonita. Hay días que me levanto y digo, me veo en el espejo y digo, por Dios, soy hermosa. Y entonces, los que me veo en el espejo digo, no pasa nada conmigo. Yo diría que casi siempre. Casi siempre para mí. Así que voy a poner A, casi siempre. Muy bien, es de todas las preguntas. Ahora, vamos a sumar los resultados. Sumen sus resultados y luego, en base a eso, les vamos a dar un tiempito para que lo hagan y luego, cuando los tengan, volvemos y les vamos a decir que se implica cada uno. ¿Cómo es esto posible? Me han salido 223. No puede ser, salió 223 y todos los números se ganan en cero. ¿Qué he hecho? Voy a sumar otra vez. Diana no sabe sumar. ¡No sabe sumar! ¿Y a cuánto te salió? A mí me han salido 250. ¿Qué? 250. Yo tengo 290. Yo no puedo tener más confianza que tú. Pero por ahí vamos. A ver, mira, por ejemplo, ¿cuáles son los rangos? A ver, el rango de... 100 a 170. Parece que no tienes mucho interés en ser hot, pero no quieres en realidad ese tipo de atención. Estás más interesado en otras cosas, lo que en cierto modo te hace aún más hot. Y totalmente atestivo. Eres peculiar y tu punto de vista inteligente te hace especial y apreciado por todos los que quieren romper el hielo. Tesoros preciosos, preciosos. Yo no he encontrado en las profundidades. ¿Qué? Malo me hace este español. Ya, el próximo es 180 o 250. O sea, yo entro en este, pero estoy en el límite, como casi para ir al siguiente. Easy hot. Easy hot. Así como la crema esa que te pones cuando tienes como que... ¿Qué decía el comercial? Easy hot, Karen. Easy hot, decía. Decía easy hot. Easy hot. Parece que estás en el límite donde el frío y el calor se encuentran. Eres sofisticado y sexy sin ser exagerado al respecto. Me gusta. Tu esencia hot es sutil y definida por tu extrema inteligencia y astucia. Estás oído así, Karen. Tu validez te hace accesible. Sin embargo, puede ser que en ocasiones se te perciba como una persona un poco seria y reservada. ¿Qué tal mentira? Claro, pues. Yo creo que... Por eso es que estás al límite. Ya, estoy al límite. Por eso es que estás al límite. Ya. Algunas personas te consideran un rey, una reina de hielo. Solo si es de Disney. El frío es parte también de mí. Pero una reina puede proyectar todo el encanto del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Todo depende de la confianza en ti mismo. Ya, ok. Puede ser un poquito, pero yo creo que ya soy... Tiro un poco más para el siguiente. Les voy a leer el siguiente que va de 260 a 330 y este es Santiago. Naturalmente hot. Parece que ser hot es algo que se te viene de manera muy natural. Ay, Santiago Abaza. No tienes que tratar mucho para ser hot. Lo que te hace aún más hot. Tu nivel de confianza está en el nivel perfecto para jalar el tipo correcto de atención. Amigo, estás casado. Por favor. Eres honesto, audaz y no tienes miedo de causar una gran impresión. Y el último que es de 330 a más. Si es que sacaste esto es... ¡Estás que echas humo de lo hot que estás, mijo! ¿Qué tan hot eres? Pues estás que quemas. Está que quemas. Está que quemas. Y ni es necesario que te lo diga porque tú lo sabes. Eres un individuo fuerte y con confianza. Estás que ardes. Tanto que el cuarto al que entras se enciende con llamas. Tienes el poder de causar una gran impresión. Y tu encanto es realmente poderoso. Ni siquiera tienes que intentarlo. Las personas son atraídas a ti por tus vibras sexys todo el tiempo. Ah, ah, han visto. Bueno, ¿qué te pareció el resultado? ¿Te vas a llegar contigo? Yo subí mucho el peso pero sigo teniendo la misma confianza en mí misma. Eso es lo que importa a Santi. El peso es un número. ¿A quién le importa el peso? Pero bueno, yo, perdón, siento que en lo reservado y seria es como que no tiene mucho que ver conmigo. Creo que es así. Es que es en el límite. Por eso puedes tener de los dos. O sea, eres una reina y todo lo que quieras. Soy una reina. Eso es lo que yo quería que dijera, que soy una reina. Pero en fin. Si te gustó el resultado, si no te gustó el resultado, cuéntame qué te pareció. Si hiciste... Díganos abajo sus resultados. Cuéntanos abajo. A ver quién fue el que más salió. O no sé, entonces cuéntanos como vemos por verlo. Y también, si es que te gustó el video y te gustaría que haga más de este tipo de videos de test, dale un like. También no te olvides de suscribirte al canal, si todavía no estás suscrito, haciendo clic ahí abajo donde dice suscríbete. También no te olvides de darle un tip a la campanita de notificaciones para que recibas notificaciones cada vez que subo uno video. Y si no te pierdas de nada, puedes ser los primeros en verlo o los primeros en comentar. También quería decirles, antes de irme, que no se olviden que esto es un test para reírse. Y como pueden ver, todos los resultados son positivos. Todo el mundo tiene algo de sexy igual por dentro. Todo el mundo es hot, guapo, churrísimo, hermoso. La belleza... Se me cae la pesada. La belleza no es definida por lo que otros piensan, sino por lo que tú sientes y por lo que tú piensas de ti. Así que nunca dudes que eres fabuloso. Ahora sí, con eso me retiro. Nos vemos en un siguiente video. Y los amo. Adiós mis mis mis.